¡Suscríbete al canal! Eh, dígame, caballero, ¿en qué podemos ayudarlo? Mire, yo necesito un seguro de vida, si vine a eso. ¡Ja, ja, ja! Ay, mi don, disculpe, señor, eh, pero, eh, ¿cuánto año usted tiene? ¡Noventa y siete! Ah, no, 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 maestro, usted no califica para, para ese seguro de vida, ¿no? ¿Cómo que no? Si mi papá vino a buscar uno y se lo dieron de una vez. ¡Ajá! ¿Y cuánto año tiene su papá? ¡Ciento veintisiete años! ¡Wow, señor, mire, esa situación está un poquito delicada y un poquito fuerte! ¡¿Cómo que fuerte?! Sí, señor, mire, yo mismo, yo no le puedo dar ese seguro, pero, se lo puede dar el gerente, pero no va a ser hoy, no, venga el jueves, usted viene el jueves y él se lo da. ¡Ay, no, no se va a poder! ¡El jueves yo no puedo venir! ¿Y por qué no puede venir, caballero? Porque se casa mi abuelo y yo tengo que estar en esa boda. ¡Ah! ¿Que su abuelo se casa? ¡Dios mío! Pero, pero ven acá, mi don, ¿y cuántos años tiene su abuelo? Bueno, ciento setenta y tres. Bueno, don, mire, su abuelo está muy viejo para casarse. Sí, él lo sabe, pero es su papá que lo está obligando. El viejo que fue a hacerse un análisis de orine, el viejo entrega el análisis y al rato la computadora le dice, ¿Usted tiene azúcar? ¿Usted tiene azúcar? ¿Usted tiene azúcar? El viejo sale del laboratorio y en el camino piensa, pero ven acá, ¿pero será engañándome que esté ese doctor? ¿O es que la computadora está programada para solo decir, usted tiene azúcar? ¿Usted tiene azúcar, eh? Bueno, señor, y por motivo a la duda, el viejo empieza a comer salado. La comida salada, la fruta salada, el agua salada, todo salado. Regresa al consultorio, le entrega la orina del doctor y al rato la computadora vuelve y le dice, ¿Usted tiene azúcar? ¿Usted tiene azúcar? ¿Usted tiene azúcar? El viejo enojado sale del consultorio y regresa a su casa. Coge su orina, la orina de una hija que tenía 25 años. Coge la orina de su mujer, la de una perrita y aceite quemado de una motocicleta de él y agarra toda esa orina, la entra en un galón de refresco, dándole vuelta todo el camino entero. Se la entrega al doctor, la pasa a la computadora y la computadora dice, analizando orine, analizando orine, analizando orine, analizando aceite quemado, analizando aceite quemado. Proceso terminado, proceso terminado. Usted sufre de azúcar, su hija está embarazada, su perrita está en calor, motocicleta está fundida y su mujer le pega lo cuerno. Ay, doctor, ya si es verdad, me voy a morir. No, tranquilo, señor, usted no se va a morir. El lunes le vamos a poner un tratamiento y usted no va a morir, tranquilo. Doctor, usted está 100% seguro que yo no me voy a morir. Sí, señor, puede oír usted tranquilo. Bueno, el señor decide cruzar la avenida como que si nada está pasando. Hay carro por allí, hay carro por allá, hay carro por allí. Y hay un señor que le dice, ¡Eh, señor, cuidado, se pasa, cuidado, cuidado, señor, si me lo chocan! Tranquilo, que yo no me voy a morir. Bueno, eso fue en la mañanita y ya en la tarde se forma una tormenta en el pueblecito. Y está la tormenta por allá y se lleva, mata, se lleva a casa y eso. Y el señor, en vez de entrar para la casa, se queda frente a su casa y le dice al vecino, ¡Señor, pero es verdad que usted está loco! ¡Mire esa tormenta, se atreve a matarlo! Le dije esta mañana que tranquilo, que yo no me voy a morir. Bueno, se va la tormenta y ya en la noche va a entrar una calle oscura y el señor en su vehículo le dice, ¡Señor, venga, venga para montarlo en mi vehículo, que esa calle es peligrosa! Ahí lo que hay muchas, muchas bandas y muchas cosas raras. ¡No entre a esa calle! No, señor, yo voy a entrar a esta calle y voy a buscar algo. Tranquilo, que yo no me voy a morir. Bueno, el viejo entró a esa calle oscura y se oye un tiroteo. El vecino se agarra la cabeza y dice, ¡Ay, Dios mío, ahora sí es verdad que el don se murió! De allá para acá sale el viejo sano y salvo. ¡Guau, maestro, es verdad lo que usted decía, que usted no se iba a morir! Yo te lo dije y eso, que todavía no me he bebido el tratamiento. Señor, este es un matrimonio de una vieja y un viejito. Estaban en su casa tranquilito viendo una telenovela. La vieja le dice al viejo, ¡Viejito, mamón! Mira, ve a la cocina y prepárame un sándwich. Dice el viejo, ¡Claro que sí, mi amocito! ¡Vengo ahora! Cuando el viejo se para para irse, la señora le dice, ¡Viejo, ven acá! Mira, al sándwich, pónmele lechuga. El viejo le dice, ¡Está bien, mi amor, lechuga! Y le dice a la vieja, ¡Pero mira, anótalo que se te va a olvidar! El viejo sale. Cuando el viejo se va, le dice a la viejita, ¡Viejo, ven acá! Mira, no me lo hagas con pan de agua, házmelo con pan guayado, ¡Pero anótalo que se te va a olvidar! ¡Mira, mujer, cómo que lo anote! ¡Tú te estás volviendo loca! ¡Vengo ahora! El viejo sale. La vieja vuelve y lo llama. ¡Viejo! ¡Viejito! ¡Ven acá! ¡Mira, al sándwich que pónmele jamón de pavo! ¡Tú oye! ¡Pero anótalo que se te va a olvidar! ¡Pero mujer, por Dios, cómo tú crees que se me va a olvidar! ¡Tú te crees que yo tengo la mente tan desacatada! ¡Vengo ahora! El viejo sale. La vieja vuelve e interrumpe. Le dice, ¡Viejito! ¡Viejo! ¡Ven acá! ¡Mira, al sándwich que pónmele un chin de cachú! ¡Pero anótalo que se te puede olvidar! ¡Pero mujer, caramba! ¡Cómo tú crees que a mí eso se me va a olvidar! ¡Vengo ahora! Y el viejo sale. Ya por último, la vieja dice, ¡Viejito! ¡Oye! Le pone un chin, chin, chin de chalpó. ¡Está bien, está bien, está bien! Y de allá para acá, el viejo va a la cocina. Cuando él regresa, en vez de sándwich, le trae un vaso de agua. Y se lo da a la vieja. La vieja lo mira así, el vaso de agua. Y mira al viejo. Y le dice, ¡Tú estás viendo! ¡Tú estás viendo! ¡Por eso fue que te dije que lo anotara, que se te iba a olvidar! ¡No me le echaste hielo al agua! ¡Ah! 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 No, 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 no.